Los trabajadores del volante expresaron que la construcción de la vía que comunica Moca con el municipio costero de Gaspar Hernández se ven con poco avance luego de pasar del municipio de Jamao al norte. Bueno, de Jamao para acá, ellos avanzaron rapidísimo en esa calle, esa compañía terminó eso rápido. Pero de Jamao para allá es un infierno lo que no tienen, con la zanja vieta por todos lados, y nada más abren hoy y se llenan. De San Víctor a Jamao, de ahí para allá hay un combo de maquinaria trabajando, tratando de terminar la carretera, que hasta nosotros nos quitamos. En tanto que otros choferes valoran los avances de esa carretera en el tramo comprendido entre el municipio de San Víctor y el de Jamao al norte, en esta provincia espallate. Muy poca cosa para estar ahí ready. Sí, en verdad, en verdad, eso está quedando chulísimo. ¿De dónde hago? Eso está llegando a los brazos. De los brazos a Sabaneta. ¿Qué tiempo tiene? Eso va a pasar la historia. Los chimosos, que son los pelederistas, que duraron 20 años, eso come solo. Este señor en dos años la trajo a San Víctor. Ya de San Víctor la llevó a Jamao, el terminal de Puente de Jamao la terminó ya. Le están echándole otra capa y del Puente de Jamao, de los brazos para allá, ya le dieron el terminal. La reconstrucción de la vía principal, que une cuatro de los cinco municipios de esta provincia, traerá el desarrollo esperado en esta demarcación. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios Telemicro.